¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que deberían dirigirse al lugar donde fueron encontrados, que es un viejo castillo en esta parte francesa. Allí se van a encontrar con un hechicero que trató de realizar un ritual complejo con ellos, un hombre serpiente degenerado. Lo que ocurrió es que todo esto se paralizó porque cayó un mortero por allí y voló un poco el castillo y así se pudieron librar. O eso es lo que ellos van a creer. Esta sería la parte de inicio dentro de esta campaña. O sea, pasaríamos entonces a luego tres o cuatro años después donde se van a volver a reunir y uno de los soldados que formaba parte de esta compañía todavía está obsesionado. Mientras el resto ha formado sus familias, se ha olvidado un poco de la guerra, han tenido hijos, pues este sigue obsesionado y les comenta cosas acerca de lo que ha estado estudiando sobre este signo que llevan tatuados todos en el brazo. Pero en ese momento se produce como un hecho desencadenante que es el que va a poner en marcha las diferentes cosas que van a ir ocurriendo durante la campaña. Donde se va a secuestrar a los hijos de estos soldados de este regimiento que cayó en amnesia y que va a ser el inicio y el desencadenante puesto que el motivo principal de la campaña es tratar de salvar a estos niños. Que han desaparecidos, que han sido succionados por una especie de abertura mágica que se ha producido en las paredes y que se los ha llevado. Y uno de sus compañeros, que luego tendrá importancia más allá en la campaña, pues sale detrás de su hijo en la habitación, en el cuarto donde estaba y también es engullido por esta especie de agujero que se traga a los niños. Dentro de esto, lo que van a comenzar a investigar tienen dos líneas de investigación con respecto a lo que ha ocurrido. La primera es, para tratar de salvar a los niños, encontrarles, descubrir dónde están y liberarles, pues tienen lo que son estos tatuajes. Que por este soldado que está obsesionado con ellos, pues ha llegado a la investigación de un tal Michael Olive y George Tamarroñe, que han investigado acerca de este tema. Pero también se han ido produciendo una serie de asesinatos ritualísticos donde las víctimas han aparecido con este signo. Y ese es el siguiente paso que deben ir a tratar de ver la correlación que existe con respecto a estos tatuajes. Lo cual les va a conducir a una especie de culto o secta llamada La Puerta y la Llave. Donde van a entrar en contacto con un ser que está, una de las entidades de los mitos, que es un mico, un hongo de Yugo, que está disfrazado de ser humano. Y que tiene relación con lo que les ha ocurrido. Y que les va a poner, o les va a dar información importante a la hora de poder salvar a los críos. La otra línea de investigación, que se cogería de manera posterior, que es con respecto a este Michael Olive y George Tamarroñe. Donde se van a dirigir a España para tratar de descubrir la ciudad perdida de Tartessos. Tartessos, el reino mítico que existió en tiempos bíblicos en el sur de la península ibérica. Y que aquí, pues evidentemente juzgando con los mitos de Cthulhu, pues se lo convierte en una ciudad de profundos. Una mítica ciudad de profundos, donde en la actualidad está ocupada por los hongos de Yugo. Otra vez volvemos a ver el enfrentamiento entre dos facciones dentro de los mitos. Aquí en España van a entrar en contacto con un profesor llamado Jordi Cabo, con su hermana Montserrat y con un estadounidense llamado Ernest Urdich. O algo parecido, ¿vale? Los nombres no se me quedan muy bien. Bueno, este Ernest Urdich, este americano, en verdad es un profundo, es un hechicero profundo que pretende llegar a la ciudad para tratar de liberarla, para acabar con todos los Migo y llevarse la ciudad a otro plano, a otra dimensión para que no pueda volver a ser ocupada. Los personajes van a entrar en contacto con estos penejotas y van a dirigir las investigaciones que les conduzcan a encontrar la, como digo, la ciudad de Tartessos. Allí van a, Michael Olive va a tratar de encontrar a su amigo, a George Zamarroñi, a este profesor, mientras que los personajes van a tratar de sobrevivir a los diferentes peligros que van a encontrar allí, puesto que los hongos de yugo lo que han hecho ha sido coger a diferentes personas, les han extraído el cerebro, los han dejado en modo zombies y los tienen por allí trabajando para que realicen todo el trabajo pesado. Esto es justamente lo que van a encontrar Michael Olive, que es su amigo Zamarroñi, pues ha perdido su cuerpo y su cerebro se encuentra dentro de uno de esos cilindros de los hongos de yugo donde son preservados y a través de los cuales puede comunicarse y va a dar información importante a los personajes para dirigirse a Irem, la ciudad de los pilares. Mientras tanto, este hechicero profundo, que han conocido como un americano, como Ernest Urdich, pues realiza un complejo ritual donde acaba con los migos, se lleva a la ciudad de Tartessos, a otro plano existencial y les abre un portal a los investigadores para que puedan escapar de allí y puedan volver a la tierra normal, al mundo real. Esto tiene su gracia porque por parte de Ricard Ibañi lo reconoce el hecho de que tanto Michael Olive como George Zamarroñi, pues en verdad son colegas suyos, que en este caso estaríamos hablando de Miguel Aceituno y de Jordi Zamarreño, a los cuales, pues a poco que conozcáis un poquillo el mundillo rolero, les conoceréis. Hace la gracia de ir introduciéndolos por ahí, incluso varias de las ilustraciones de los diferentes personajes que vamos a encontrar o de los diferentes penejotas que vamos a encontrar, pues tienen su equivalente en el mundo real. Bueno, los investigadores ahora ya tienen la pista de dirigirse a Irem, la ciudad de los Pilares, en el desierto de Arabia, donde van a llegar y van a descubrir esa ciudad, evidentemente a través de diferentes investigaciones, van a tener diferentes peligros en el desierto de Arabia, pues se van a encontrar con alguna criatura, con una tribu de beduinos que son guardianes de esta ciudad y que no quieren permitirles, que tratan de evitar que lleguen a la misma, y una vez que entren dentro de ella, se encontrarán con un anciano que, una vez que le contesten a la pregunta que haga, pues les abrirá el portal para ir hacia otro plano donde se encuentran los niños que han sido raptados. Bueno, el problema de este portal es que solamente van a poder pasar aquellos que tengan tatuado el símbolo, el tatuaje este que les hicieron en el brazo con el que se despertaron de la amnesia, lo cual significa que si los investigadores van pereciendo a lo largo de la aventura, y hay bastantes oportunidades, sobre todo no tanto por peligro físico, sino por cordura, porque hay muchas tiradas de cordura, es una aventura con un toque muy macabro, a veces muy gore, que va a exigir muchas tiradas de cordura, y es muy factible que los investigadores acaben teniendo locura temporal o locura permanente. Hay bastantes posibilidades de pérdida de locura, de pérdida de cordura, no de llegada a la locura. Bueno, pues solamente a través de este portal que les abre el anciano en Irem, pues solamente pueden pasar los que tengan ese tatuaje, por lo cual si se van perdiendo investigadores a lo largo de la partida, hay que coger a otros soldados que pertenecieran al mismo regimiento y que tengan dicho tatuaje. Vale, ese es un punto importante. Allí se van a encontrar con ese soldado que salió detrás de su hijo cuando fue succionado por esta abertura que se hizo en la habitación, y que les va a dar una pista acerca de la resolución posible para tratar de salvar a los niños. A partir de ahí se van a ir moviendo por diferentes localizaciones de este plano al que han llegado que tienen referencia con los elementos, con el fuego, tierra, agua y aire. Hasta que al final lleguen al lugar donde se está produciendo el ritual en particular. Todo esto se basa en el hecho de que es un plan puesto en marcha por parte de Niasla Jotep, que se da cuenta de que las grandes divinidades o los grandes seres, las grandes entidades de los metas de Cazulu, pues se encuentran bastante disminuidos en la tierra. Bien porque son invocados y solamente pueden permanecer en la tierra durante muy poco espacio de tiempo, o bien porque encuentran disminuidos sus poderes, como es el caso de Cazulu, que está durmiendo el pobrecito, está dormidito. Entonces lo que pretende es crear que una de las entidades se encarne en un nacimiento dentro de la propia tierra para poder personarse en ella a full de power, a tope de poder. Entonces lo que está realizando es un complejo ritual donde los investigadores en su momento fueron parte del mismo, donde se les imbuyó de la esencia de una entidad, que es una de las máscaras de Jok Sathod, al cual se llaman Tabil al-Umer, y que se les imbuyó de la esencia del mismo. La cual pasaría a su descendencia y a través del sacrificio de su descendencia nacería esta nueva entidad o esta faceta de Jok Sathod. Bueno, lo que se van a encontrar allí es que esta nueva entidad, después de recibir el sacrificio de sus hijos, pues va a tener el rostro, va a tener partes de los mismos. Y la única resolución posible, que es a través de las pistas que hayan ido adquiriendo, es mostrarle cariño, mostrarle amor, amor de padres, con respecto a esta nueva entidad, que es lo que les salvará. Y lo que luego, a través del hecho de burlar la presencia de Nealajotep y de una posterior por parte de Nodens, que también les pedirá que les entreguen al crío este para matarlo y liberar al mundo de tal, pues si tanto le muestran cariño como si lo protegen, que forma parte del cariño paterno, pues volverán a encontrarse otra vez al inicio como si hubiera sido todo un sueño y no habrá ocurrido nada. Al final es como un sueño de Resini, la resolución de la aventura. Lo cual está muy bien y es muy inteligente y se escapa evidentemente de las posibilidades que tienes de enfrentarte con una criatura que creo que tiene 400 puntos de vida, una salvajada. Bueno, con respecto a la aventura de prólogo, la aventura se presenta a un prólogo a modo de aventura suelta para tratar de introducir esta campaña. La verdad es que en cuanto a relación, tiene su relación, pero no es necesaria ni es imprescindible jugarla para poder jugar esta mini campaña, ¿vale? Incluso quizá posiblemente pueda funcionar mejor como aventura suelta en un momento dado que necesitéis y que os puede venir bien. Volvemos a situarnos en la gran guerra, en las trincheras, donde los informes que llegan del frente pues te dicen que los alemanes ahí en un sitio donde no hay ningún tipo de movimiento, donde parece que han desaparecido y hay una especie de niebla roja que lo mismo es que estaban probando algún tipo de arma química y pues que les ha salido mal. Entonces envían allí a unos cuantos soldados para investigar que evidentemente van a ser los personajes de los jugadores. Y una vez que llegan allí, pues se van a encontrar con que no hay nadie, surge esta niebla roja, van a comenzar a ver a los alemanes muertos, que se están devorando los unos a los otros, han caído en una locura brutal y para tratar de huir de esta situación pues van a tener que llegar a una torre que ha surgido allí, que ha aparecido allí, que no saben de dónde ha salido, ¿no? Donde se van a encontrar que esta niebla roja surge de un ritual que está realizando una mujer serpiente. En cierto sentido tiene cierta relación y presenta, ¿no? Puesto que el primer hechicero con el que se encuentran tiende a su mando a un hombre serpiente que la ayuda y tal, pero como os digo, puede funcionar perfectamente como aventura solitaria y como introducción, pues la verdad es que ni te suma ni te resta demasiado. No es muy necesaria para jugarla, aunque de manera suelta la verdad es que es una aventura que está muy bien. Bueno, y hasta aquí los spoilers, ¿vale? de esta campaña. Conclusiones. Detrás, después de la minicampaña, después de lo que es el texto de la trama principal, se encuentra una cosa que a mí me gusta particularmente mucho dentro de este tipo de suplementos, que son las notas del propio autor, donde te explica cómo ha surgido la campaña y de dónde ha ido extrayendo pues la diferente información que le ha servido para crearla, ¿no? Por ejemplo, te cuenta que en Verdun pues desapareció un regimiento entero de infantería y que eso le sirvió para pensar en la primera parte, tal. Bueno, este tipo de cosas que la verdad es que te ayudan mucho, te ponen en situación y, pues como digo, te ayudan a la hora de pensar en la campaña y ayudarte a dirigirla un poco. Tenemos, para la aventura introductoria, tenemos personajes pregenerados donde se nos presentan junto con las estadísticas y la ficha, evidentemente, para la llamada de Cazulu séptima. Tenemos, después de cada uno de los diferentes capítulos que vamos a ir jugando, un compendio con el bestiario de los diferentes penejotas, criaturas, bestias que podemos encontrarnos, así como una recopilación de los hechizos que van a ser utilizados o que pueden ser utilizados en cada parte en particular. Como habéis visto, los mapas molan un montón, están muy bien hechos y las ilustraciones, pues pegan mucho y la verdad es que es un libro que queda muy bonito. En cuanto a la campaña, la campaña es muy direccionista y está muy encarrilada, lo cual hace que sea muy fácil poder dirigirla y que no vayas a tener muchos problemas a la hora de llevarla a la mesa. ¿Puntos a favor a la hora de comprarte este suplemento? El primero es que es una aventura que está muy bien. Es una aventura donde tienes un desencadenante que es muy pesadillesco y que forma parte de lo que es la forma que hay que presentar las diferentes aventuras de la Llama de Cazúro. Te dicen que las partidas de la Llama de Cazúro deberían ser como una pesadilla y él te presenta al inicio como si fuera una pesadilla. Por lo cual, ya te mete desde el principio en la propia campaña y luego te da un motivo para seguirla muy poderoso que te ayuda a una mayor inmersión dentro de la misma. Segundo, que es que es muy bonito. Como os he enseñado y como podréis ver en las ilustraciones, está muy bien presentado, tiene unos valores de producción muy buenos y la verdad es que, como digo, es un libro que te entra por los ojos. Y el tercero, porque esta campaña forma parte de lo que es el rol patrio. En cuanto al rol en España, por parte especialmente de esa revista líder con la que muchos hemos crecido antes de que hubiera internet. Jovencitos, no sabéis la suerte que tenéis de poder encontrar todo en la red. Antes había que recurrir a estos fanzines, a estas revistas, que era el único medio que teníamos de conexión más allá de lo que es el ámbito doméstico de los colegas con los que jugabas. Forma parte de la historia. Esta campaña es muy mítica. Tuvo su momento de gloria dentro de la propia revista líder y por parte de Sadulans han sabido recuperarla y darle el empaque que realmente merece. Como digo, forma parte de la historia del rol en España y es un trocito de historia que nos ha conducido y nos ha convertido en lo que somos en la actualidad. Por lo cual yo creo que son motivos más que suficientes para que esta campaña la tengáis muy en cuenta. Como digo, es una muy buena campaña, está muy bien presentada y aparte tiene ese toque nostálgico, histórico y tan interesante que la puede hacer a la hora de llevar a la mesa. Me parece una muy buena campaña y como digo, la jugué en su momento con la revista líder aquellas revistas que la verdad es que ya no tengo casi ninguna. No sé qué he hecho con ellas. Soy un desastre. Bueno, la jugué en su momento con la revista líder y con unas ganas enormes de volver a meterle mano pero esta vez actualizada, remozada y con reglas para la llamada de Cthulhu séptima. Así que una opción interesantísima y muy recomendable. Seguiremos con más reseñas especialmente para la llamada de Cthulhu. Tengo ganas, unas ganas enormes de que ya se publique la piel de toro este suplemento para la España de 1920 con reglas de la llamada de Cthulhu séptima que también va a publicar Sadulhans y de autoría de Ricard Ibáñez. Así que en cuanto llega a tiendas a ver si me puedo hacer con ella y os la traigo por aquí. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.